Ay, campos de tarjenta y barmikangikakachito Campos de tarjenta y barmikangikakachito Música Eso, japerica no hay tarjenta, puertos de neta Nosotros, hoy con mi vida entero, bajado en mi costa Música Tapo Samasta no hay tarjenta y barmikangikakachito Tarjenta y barmikangikakachito Azp suivreỏ a hacer pa tel прив Resultat Tarjenta y barmikangikakachito Central my vida entero, bajado y barmikangikak characters Steel Honda y barmikangikakachito Tarjenta y barmikangikakachito Tarjenta y barmikangakachito ¡Alejandro! ¡Vamos con el rujón! ¡Manda a mano de chávenque! ¡Pero puta gato con gajón! 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 ¡Pero puta gato con gajón!